¡No, ven, anímate! No puedo. No tengo ánimo. No te pongas así, aún te queda alguna llama. ¡Salta adentro! Aún queda alguna llama. ¡Eh! ¿Habéis sido vosotros? ¿Vosotros habéis echado todo ese agua en el volcán? ¡Claro, claro! Todos los fontaneros sois iguales. Vuestras chapuzas le han arruinado el día. Le encantaba saltar dentro del volcán en llamas. Llevamos todo el año esperando la erupción. Un volcán sin fuego. No es un volcán sin una montaña. ¡No habéis oído todo esto! ¡Es culpa vuestra! ¡Vamos, devolvernos el fuego! ¡No vais a ayudarnos a hablar! ¡No vais a hacer nada! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Os voy a aplastar! He guardado, espero haber guardado. Es un combate contra semi-jefe. ¡Bien! Es complicado el tío este y no me he curado la vida entera. Creo que me mata de una. No es ninguna novedad. Vamos a hacer el movimiento que hacemos siempre. Empezamos con el cañón y ya está. Mario empieza a darle cañonazos. Es una piedra. A ser posible le afectará. 175. No está mal del todo. Los he visto mejores. Pero se puede mejorar. Utilizando un salto genérico. No, a ser posible. Pimientos rojos. Solo tenemos que no morirnos. Y cada vez que lo digo siempre sale bien. ¿Qué ataque es ese? Me da flores. Guay. Me estaban empezando a faltar. Joder. Con Luigi lo hago tarde. Me engaña. Tirándolas al medio me ha engañado todas las veces. Bueno. Luigi por lo menos tiene defensa. Por lo menos he estado pendiente con Mario. Que es más o menos lo importante. Cañones. Ahora sí que sí. Esta va a ser la buena. Un cañón con el superataque subido. No me lo puedo creer. Será la primera vez. Oh Dios. ¿Qué he hecho? 249 fallando. Dos. He confundido arriba y abajo. Abajo y arriba. ¿Se multiplica? Por cierto. Es una cosa que puedo hacer. Creo que ha llegado la hora. Tenía que haberme guardado la florescopia. Trampolines. No me va a salir bien. Nunca me sale bien. Pero. Vamos para allá. Lo he hecho con Luigi. Así que tampoco me importa mucho. No le voy a quitar gran cosa. Pero si podemos eliminar a alguno. ¿Qué? He fallado con Luigi. Madre mía. La madre que me puede. He fallado con todo. Menos con bebé Luigi. Que ya ves tú que útil. Vale. Corramos un tubido velo. Estos por lo menos son fáciles de esquivar. Pero no hablar demasiado pronto. Tengo que subir un bocas. Bien. ¿Alguna cosa? Vamos a hacerle una flor de hielo. A lo mejor le afecta. A lo mejor está acostumbrado al fuego. Y el cambio de temperatura hace que se quiebre la roca. La esperanza que tengo. No recuerdo que le afectaba a este jefe. Tal vez lo tendría que haber mirado. No le afecta el hielo definitivamente. Pero. Solamente hay uno verdadero. Es la historia. Todo el resto eran falsos. Pero. Como no sé cuál es. Los elimino a todos. Y así nos dejamos de tonterías. Vale. De todas formas no se termina el combate aquí. Luigi. Mario. Ah. Ah. 143. Podría ser peor. Pero en cuanto se queda. Oh. ¿Me vas a hacer otro ataque de estos? Pensaba que te ibas a hacer grande otra vez. Tú mismo amigo. Eh. ¿Quieres otro cañón? Claro que quieres otro cañón. También me da flores de hielo. No solo me da flores de fuego. A ver. Luigi. Vale. 188. Razonable. Para no tener la ventaja. Ya está. Me costó bastante más. Cuando lo jugué yo por mi cuenta. Bien. Tiene. Me duró dos fases. Luego se volvía a hacer grande. Y luego se volvía a multiplicar. He tenido bastante suerte. Es que. Si os digo la verdad. Me mató a Mario repetidas veces. Ni siquiera llegué a ver el ataque que lanza bolas. Por algún motivo. Luigi. Vida. Seis es veo. Defensa. También hay seis es pero menos. Así que vida. Buen seis. Tal vez le tengo que subir más velocidad a Luigi. Un poco más. Que solo le he subido un dos extra. No puede ser. Me han vencido. ¿Qué voz? ¿Qué es una dama? Oh querido Picudo. Estás loco. ¿Qué? ¿Vosotros queréis salvar a una dama en apuros? ¿Ibais a saltar al fuego para salvar a una dama? ¿Sois jóvenes? ¿Y no muy listos? Fuertes. Pero no muy listos. Con todo. Salvar a una dama es importante. Pero no son muy listos. ¿De verdad? ¿Vais a bajar? Bajamos al interior de la montaña. No es un volcán. Pero bueno. Saltad sobre mí. Chiquillos. Momentos ridículos con Luigi. Por cierto, otra vez. Patrocinados por Nintendo. No es un ion. No me hagas por supuesto. No es un v獣. Claro, claro, como señor. Jerónimo Animal Siguiente zona El volcán Dentro del volcán Es montaña volcán Que miedo da cuando se enfada tanto Ahora sabéis por qué hay que tratar bien a las damas ¿A qué dama buscáis en un lugar así? ¿La secuestraron? Ah Voy utilizando la parte de arriba porque sí Bowser Y Bowser ¿Te has dado cuenta que es una trampa, verdad? Estás fingiendo, dime que te has dado cuenta que es una trampa ¡Ah! Este lugar es genial, hace calor, huele mal Y es peligroso, fantástico, ¡me encanta! Me parece que construir aquí otro castillo Este lugar es lo peor, es perfecto para meterse en líos Creo que si construir otro castillo lo haría aquí ¡Eh, tú! Con eco Este lugar es mío, lo largo de aquí, fuera, esto es mío Te parece mucho a mí, eres como yo, pero más grande y gordo Eres un copión No, tú eres el copión Caminabas y hablabas como yo, pero no eres yo No eres más que un crío Tú eres un borde Tú eres un borde Mario Sunshine, tenías un hijo que era literalmente igual que él ¿No has visto el parecido? ¿O es que te trajiste al hijo del pasado de alguna forma? Al chiquillo del pasado de alguna forma Líneas temporales, Nintendo, no es una cosa que se compenetren bien Tú eres un borde No te han enseñado modales Buena pregunta ¿Borde yo y tú qué? Tienes el viento de Goomba Nunca llegarás a ser nada En eso tienes razón si lo piensas Bueno, eres rey de un terreno, pero La obsesión te hace perder todo lo que... Las historias que tienes Obsesionarte por capturar a la princesa Peach nunca te ha llevado a nada Es una larga historia, pero lo entiendo Así que el Bowser grande está en el fondo del volcán Ok, da los peces a salvar a la dama en apuros Creo que me he saltado una frase Mi espada se enfadará, pero volveré, vendré a por vosotros Guay No estaba oyendo nada de lo que estaba diciendo Yo solo estaba viendo un punto de guarda Constantemente Mira, punto de guarda en el volcán, magnífico Bien, el volcán Mecánicas que tiene el volcán Lo bueno es que esta zona se puede hacer bastante rápido Y será de la forma que la voy a hacer porque No queda tampoco demasiado tiempo Es que si no esta zona es demasiado larga Por aquí no hace falta venir, ignorarlo Esas tres tuberías son los típicos viajes rápidos Y sí, hay tres Hay tres puntos de viaje rápido que se pueden hacer Porque es un poco larguilla Si no lo haces rápido El giro de los bebés ya no es lo que era Usa este remolino para añadirle un poco de energía Pulsa izquierda y derecha en el stick Para romper la cuarta pared Y monedas y eso Fantástico Que vuele con los bebés Esta es la zona de los minijuegos El volcán han decidido hacerlo En la zona de los minijuegos Ni idea de por qué No me preguntéis porque no tengo ni idea Pero puedes conseguir monedas Así que no me estoy quejando Que conste que no me estoy quejando Esta zona de los minijuegos Volveré en múltiples ocasiones seguramente No exclusivamente a conseguir monedas Pero si os acordáis Cuando hablamos con Fawful Con lo de las judías No voy a conseguir el resto de monedas Hay objetos Los objetos son importantes Pimientos rojos No eran tan importantes Pero me he bajado ahí Porque lo he decidido así Pues soy un rebelde Un segundo Antes que nada Volver adultos Volver Volver por favor Dejar de iros al bar todas las noches No os dais cuenta que estáis Creándonos un trauma ya de pequeño Florescopia Aquí ya sí que me regalan Florescopia La Florescopia Es la forma de matar a estos enemigos Porque Todos los ataques Le quitan uno de vida A estos enemigos Algunos les quitan dos de vida Lo malo Estos enemigos A veces huyen Y si huyen los tres enemigos Que pueden huir todos los enemigos Joder Me voy a morir Perdona Mejor Si huyen todos los enemigos Te lleva cero de experiencia Y cero monedas Así que no podemos permitir eso Lo que vamos a hacer es Chomps O Florescopia Como los chomps se me dan un poco mejor Que la Florescopia Voy a intentar hacer los chomps Pero todos los ataques Les quitan uno de vida Ni Mario Con el super Mega Ataque especial Del infierno Le afecta E intentaré hacer El chiquillo de atrás Para ser posible Que ya medio me he acostumbrado A hacerlo Lo he tenido que practicar Aposta Lo bueno es que estos enemigos Tienen muy poca vida Tienen 8 de vida O 10 de vida O algo así 10 de vida me parece Pero te dan 80 y pico de experiencia Uno de ellos Te da 80 y pico de experiencia Y 80 y pico monedas Así que Intentaré matarlos Pero a lo mejor Voy a pasar de ellos Porque la mitad de las veces Como también son más rápidos que yo Van a huir todos Y me voy a quedar con cara de atontado Y no voy a ganar experiencia Ni nada Vamos a perder un montón de tiempo Puede que pase de esos enemigos Porque no merece la pena matarlos Casi no te dan No te dan mucha experiencia Si los matas Y si no se van por ahí ¿Qué estoy haciendo? Ataque Mario 4 de ataque Bigote Mario 2 Pues ya está No hay mucho que decidir Bueno Así sí Estamos en 93 de ataque Mario Un nivel más Y podemos llegar a los prometidos 100 de ataque Con lo que te sube el nivel Y a lo mejor un 4 O algo así Podríamos a lo mejor Llegar a 100 de ataque Y me apasiona la idea Es que hay un montón Voy a intentar matar Un par de ellos Y si veo que No voy a ganar mucha experiencia Voy a ignorarles Au Au La cosa pinta de me voy a ir por ahí Voy a hacer una flor copia A ver cómo sale Probablemente mal Spoiler Raro Me salen mal La flor es copia Una me salió bien Otra mal Y otra me ha salido bien No lo entiendo Extraño Ni siquiera me voy a curar Es que me van a matar de una Así que Si me matan La culpa es mía Ya le reviviré Si eso O no Esto es lo que puede pasar Cara de atontado Todo el mundo Nada Ni experiencia Ni nada Y el enemigo Desaparece del mundo Así que Voy a intentar matar uno más Pero a los Por cierto Son recolores También otra vez A los recolores De los camaleones Voy a ignorarlos Es que No merece la pena El esfuerzo Lo mejor es no saltarles encima Hola Ah Una novedad Estos enemigos Ahora hacen esto Transformación Mazinger Z Buen trabajo No sé por qué Antes no lo hacían Pero ahora sí Voy a usar flores de hielo Que me han dado un montón Gratis Y lo que es mejor Voy a recuperar dinero Así que Todo, todo magnífico 56 No está mal Una Un caparazón Hace eones Que no usamos caparazones Y como me lo dan gratis Un montón de veces ¿Por qué no? Le da un poco pronto Soy más rápido Que vosotros Cien veces Así que voy a gastar Más caparazones Tontamente Cuenta abajo Mario Sabes que te digo Que ya me he cansado Hasta que normalito No les puede quedar Mucha vida Bien Creo que voy a Esto era más que para un combate Voy a ignorar A los Voy a ignorar A los Camaleones Estos Florescentes Recuperar un poco La vida Mario Es que No merece la pena Ganas que 80 de experiencia 80 de experiencia Ya a estas alturas De la película No es mucho Lo siento No te he ignorado Mario Salta Le he dado Esa vez Me está haciendo El ataque normal Vale Un intento De florescopia Otra vez Antes funcionó Así que puede Que vuelva a ocurrir Aunque No es Lo más Le he dado Ahí Lo peor de todo Es que le he dado Y tienen que ser Atacarles muchas veces O sea Múltiples ocasiones No vale Utilizar flores de fuego Por ejemplo Las flores de fuego Cuentan como un solo golpe Es lo malo Un intento más Como le voy a quitar uno Ahora Luigi puede atacar Con objetos Todo lo que quiera Oye Le voy a quitar lo mismo Bien El otro estaba invisible Y no lo he visto Es lo que tiene También un poco Adiós Hasta luego Solo consigo matar a uno A la vez Ya digo No voy a ir activamente A por ellos Si me encuentro con ellos Sin querer Bueno es Pero Por una vez Voy a pasar de los enemigos Es que No merece la pena Tarda un montón de tiempo Para nada Bueno Más minijuegos Esta es la zona De los minijuegos 2.0 Aquí directamente Ya no es que sean minijuegos Son Ruletas Estamos aquí apostando Me imagino Lo que va a haber que hacer No recuerdo exactamente este Pero va a haber que entrar En forma aplanada Creo No 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 hacía falta Entrar Oh Ya recuerdo Que minijuego es este No hacía falta Entrar aplanado Pero va a ser importante Poner la pantalla de arriba Hola Bienvenidos Este es el Minijuego De los hermanos Roca Picuda ¿Qué? No estoy solo Yo también tengo Un hermano ¿Os vais? No podéis hacer eso Juega una vez al menos Después La primera vez Os dejaré jugar gratis Me gusta ese precio Bien Estas son las reglas ¿Ves? El cañón Pon una bola cualquiera Dentro No deberían poder verlo Porque estáis detrás De una pared Pero vale Después Dale interruptor De la derecha Mario Luigi Ya sabéis Lo que toca Esta es la forma De ganar judías Infinitas No lo he dicho antes No he He conseguido las judías De otros mundos Porque no merecía la pena No hay tantas Que me haya saltado Y en este minijuego Se pueden ganar Judías infinitas Voy a intentar perder El menor tiempo posible Aquí Porque Voy a ser sinceros Estuve varias horas En la DS Jugando a esto Para conseguir judías A lo mejor fue una hora Como mucho La bola Y tú tendrás Que dirigirla Es un Pinball Pachinko Como se llame Coge la gema Que hay por todas partes Cuantas más gemas Obtengas mejor Cuando tenga las gemas Coloca la bola En el agujero Una vez que Esté allí Te contaré más cosas Bien Básicamente Hay que hacer aquí El recorrido Con la bolita Creo que Lo estoy haciendo Mal Me voy a saltar Un par de gemas Pero bueno He cogido creo que cuatro Si no he contado mal La roda girada ahora Dale interruptor En medio Para detenerla Si las tres imágenes coinciden Ganarás un premio Es muy divertido Tenéis cuatro gemas Así que podéis probar cuatro veces Según lo hagas en la primera parte Luego tienes más posibilidades Para hacer la segunda A ver Lo voy a Voy a mostrarlo Luigi Siempre en la chepa Macho Nunca me acuerdo De qué botón es cuál Si cojo tres setas Tengo que estar pendiente De darle bien Se puede ver Más o menos bien Dos tres Un dos tres Un dos tres Un dos tres Joder he perdido el ritmo Malo es que si me quedo Demasiado tiempo Mirarlo me quedo En plan zombie Hacerlo demasiado lento Qué mal una moneda Si fallas Mira voy a mostrar Todas las posibilidades Si fallas Estar una moneda Podéis por la suerte Tres veces más Intentaré No perdiendo tiempo Pero es que a veces Me quedo Las cosas Los objetos en movimiento Me flasean Y me quedo Empanado Ahí va una Va otra Va otra Como estoy jugando En ordenador Y no en la DS Tienen peor tasa De refresco Que no la de la propia DS Y cuesta un poco más Pero creo que os lo voy a resumir Voy a ir a por la estrella Y dejarme tonterías La Creo recordar No me citéis en esto Creo que La seta Son 20 monedas Las flores Tres flores Son 50 monedas Y las estrellas Son una judía Es el truco de esto Voy a intentar conseguir Las estrellas de una vez Bien Y este Que es el que más lento va Es el que peor me sale No me tengo explicación Menos mal A ver Que os doy Por tres estrellas Una judía Es una judía muy valiosa No sé Por qué Pero eso dicen Podéis probar suerte Una vez más Girar la rueda Lo bueno es que puedes Intentarlo varias veces A veces lo que salga Lo primero Intentaría ir a por ello Monedas No veo por qué no Ahora le pilla el toque A ver Que os doy Por tres flores 50 monedas Y creo que eran 10 o 20 Por las setas Pero a quien le importan Las setas Quiere jugar de nuevo Cuesta 10 monedas 100 monedas Ojalá fueran 10 monedas A ver Lo único que hay Una diferencia Voy a darle a que sí Para mostrarle Eligir un nivel de dificultad Hay tres niveles de dificultad Por favor Normal, difícil o imposible Normal es el que acabamos de jugar Difícil Es más difícil El minijuego del principio Para conseguir las gemas Y en lugar de salir siempre Seta flor estrella Seta flor estrella En la ruleta El orden es un poco distinto A veces salen dos flores seguidas A veces salen dos setas seguidas Y cosas así Para distraerte un poco Y que no sea siempre el mismo ritmo Para darle al botón Y en imposible El minijuego del principio Es más difícil todavía Y la combinación De la tragaperras Es más difícil todavía También Pero En difícil te dan más Recompensas En lugar de una judía Te dan dos judías Y en imposible En lugar de dos judías Te dan cuatro judías Así que Voy a intentarlo Nada más que una vez Para no perder mucho tiempo aquí A jugar en imposible ¿Vale? Solamente para mostrar Que si se me ha dado mal En normal Esto va a ser mucho mejor Donde va a parar mal Luigi, bájate de la chepa Nunca aprenderás Pero lo voy a intentar Nada más que una vez Esto es lo que voy a hacer Fuera de cámara Para conseguir judías infinitas Y llevarme todo lo de la tienda de Fawful Con un poco de suerte Ah, no me recordaba esa de ahí Vale Creo que he conseguido cuatro o cinco No está del todo mal El máximo es seis Tengo cinco gemas Puedes conseguir Creo que el máximo Es seis A lo mejor me lo he inventado Fijaros que ahora el orden Ya no es igual Intentaré conseguir estrellas Pero no No quiero perder mucho tiempo Conseguiré Conseguiré de judías Fuera de cámara Pero solamente porque sí Bien Vale Tres setas Y luego vienen dos estrellas Un, dos, tres Me ha engañado Totalmente Una moneda Tenía Había pillado Había pillado El ritmo Lástima A ver Dos setas Ah, no Vale Es un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, un, dos Y tres veces tres Estoy fijándome En qué estructura Sigue esto Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Bien Ahí está Me encantan las tonterías Estas Ajá Esta es sí Y aquí creo que de vez en cuando Metían dos flores Cuando vea las dos flores Esto ya lo he practicado antes No, meten dos setas una vez Dos setas Ahí está Vale Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Bien Bien Y esto es lo que voy a intentar hacer Fuera de cámara Perdiendo todas las horas muertas A ver Que os doy Por tres Cuatro judías Las judías Son muy valiosos No sé por qué Pero eso dicen Dame la pasta Enséñame el dinero Nena Cuatro judíacas Así que potencialmente Por cada Cien de dinero Puedes ganar Cuatro por seis judías Veinticuatro judías Así que Así es como conseguir judías Y ahora ya que lo he mostrado Me da igual He demostrado que soy capaz Ahora mismo Ya estoy orgulloso Y no voy a intentarlo Hacer más veces No por no dejarme en ridículo Ni nada Nada parecido Pero se puede Si te fijas en las En los iconos Puedes conseguirlo No ha sido casualidad Que conste en apta No ha sido totalmente casualidad Haber conseguido las tres estrellas Así que No lo voy a demostrar Pero que sepáis Que puedo definitivamente hacerlo Me voy de aquí Vale ya Lo que intento es sacarme el dinero No sé cuántas monedas te dan Si consigues tres flores Pero seguramente puedas conseguir Más de las cien monedas Que has invertido Y de esa forma Ganar monedas gratis también Pero ya está He conseguido superar Mi problema de juego Estoy orgulloso Ya por fin he escapado De las garras Del minijuego este Más tiempo del necesario Seguramente Pero Esa es la forma de farmear Judías infinitas Y es lo que haré Todo para llevarme El de monedas Lo cachondo es que La medalla de judías Que más me interesa Es la de ganar más monedas Y no es realmente necesario Aquí podría farmear monedas También Pero da igual El caso es ganar judías Porque sí Sin ninguna explicación Ni ningún motivo aparente